En un hecho sin precedentes para el comercio de Tuluá, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, visitó el almacén Década de Tuluá para realizar un reconocimiento oficial por ser la primera empresa en Colombia en implementar el uso de paneles solares para ahorrar energía. El reconocimiento héroes de la energía fue otorgado por la ministra María Fernanda Suárez a la empresa Década por su emprendimiento en el uso de energías limpias, además porque el Valle es pionero en estrategias de eficiencia energética, el buen uso de la energía y demás. Hacemos un reconocimiento por ser los primeros en tener héroes de la energía, porque son un emprendimiento, un negocio que ha crecido en 20 años y que además está demostrando que los paneles solares son una realidad para todos los negocios. Esta empresa, gracias a los paneles solares que ha puesto en su techo, ha logrado reducir sus costos de energía en 30%, al mismo tiempo que genera un impacto positivo sobre el medio ambiente, porque reduce 50 toneladas de carbono al año, eso equivale a sembrar 200 árboles al año. Y lo que queremos como gobierno desde el Ministerio de Minas y Energía es promover que los emprendimientos tengan estas energías sostenibles. A diferencia de las grandes multinacionales, Década ha demostrado estar a la vanguardia de la propuesta generada por el gobierno del presidente Iván Duque. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley de Financiamiento. Hemos puesto una serie de incentivos que permiten que muchas empresas se unan a este tipo de iniciativas. En el Plan Nacional de Desarrollo hay exención de IVA para todo el tema de paneles solares y eficiencia energética. Adicional a eso, hay un descuento en la tasa tributaria con la Ley de Financiamiento, hay cero arancel y el 50% de las inversiones se puede acreditar al impuesto de renta. Así que durante este gobierno, en estos 11 meses, hemos trabajado para crear todos los incentivos para que estas energías estén al alcance de todos. Década genera más de 200 empleos entre directos e indirectos. De esto se destaca una estrategia de emprendimiento regional. Le compra las confecciones a 55 talleres en el Valle del Cauca. ¡Gracias!